Aquí estoy Esteban, es momento del clima internacional, vámonos a Blanca, Marruecos porque se espera el cielo parcialmente nublado con una temperatura de 28 grados centígrados y en Argel, Argelia se espera el cielo soledad con una temperatura de 33 grados centígrados en Sicamore, Illinois, Estados Unidos se espera el cielo parcialmente nublado con una temperatura de 32 grados centígrados y precisamente en esta velocidad hay unas imágenes impresionantes donde se formó repente para poder tener estas imágenes Llamo a Héctor Alonso, quien en lo que pocos saben nos va a hablar del cadáver de Maximiliano, vamos a ver